Hoy te traigo tres ideas navideñas reciclando. Soy Lola Temprado, las cosas de la Lola. En la primera manualidad vamos a utilizar palitos de madera, de rama, cuerda y lata. Lata de cualquier tipo. Yo voy a utilizar la pequeña que tengo dentro que es de champiñón. Yo no voy a pintar la lata porque quiero aprovechar el plateado brillante que tiene para sacar después el efecto que quiero conseguir al final. Utilizo como referencia la pega, la costura que lleva, para marcar un punto de silicona e ir pegando los palitos de arriba a abajo, dejando la parte más larga en la superior de la lata, que quede así. Voy a procurar poner no todos del mismo tamaño, sino unos más gorditos, otros más finitos, hasta completar todo el contorno de la misma. Ahora voy a utilizar cuerda un poquito gruesa y le voy a poner silicona en la parte de abajo y voy a ir pegando para que no se me despegue. Alrededor y le voy a dar unas cuantas de vueltas para que queden los palos seguros. A pesar de que están con la silicona, ya sabéis que tienden a veces a desprenderse, por lo que hay que asegurarlos bien. Cuatro, cinco, seis vueltas, dependiendo del tamaño de la lata, subís más o menos. Llego al final y corto. Aseguro la puntada. Y hago un pequeño rulito para tapar la unión del comienzo y del final. Un punto de silicona me va a asegurar que este nudito no se va a deshacer. Meto el cabo que tengo que cortar en la parte de dentro y lo pego bien. Después de cortarlo, lo dejo perfectamente pegadito abajo. Hago tan de lo mismo en la parte superior. Comenzando por el mismo extremo, voy pegando a todo alrededor para afianzar la parte de arriba. La misma vuelta, más o menos. Eso lo dejo ya a vuestro criterio. Y vuelvo a repetir la misma operación. Primero corto y pego. De nuevo hago un rulito y coloco para sellar o cerrar el empalme de las dos cuerdas. Ya lo tengo el trabajo hecho. Pero ahora hay que darle vida, hay que darle color. Vamos a darle alegría. Para que no se vea la lata voy a utilizar una rodaja de madera. Que voy a pintar con un color beige ostra. Lo que hago es crear un fondo un poquito más claro, no blanco, sino un blanco roto, como es este color beige. Y lo voy a restregar un poquito, dejándole el borde de la corteza sin hacer. Seca la primera capa, voy a dar una segunda, con una pequeña cantidad de pintura, y vuelvo a hacer igual. A restregarlo con la esponja, hasta cubrir toda la superficie, menos la corteza. Como quiero que sea un motivo un poquito navideño, voy a utilizar una servilleta de papel para la decoración. Si no lo hacéis para decorar en Navidad, como estoy haciendo yo, lo podéis utilizar del dibujo o el diseño que queráis. Este concretamente es de Dipinto de Blue y tiene miles de diseños preciosos para decorar. Para pegarlo a la superficie, voy a utilizar una cola para decoupage. Y voy a aplicar una capa muy suave, porque no quiero que la servilleta se me arrube. Extiendo muy bien, para que quede mojado, pero no empapado. Y ya teniendo claro el motivo que voy a colocar, lo pongo teniendo cuidado de que no se hagan muchas arrugas. Y con la misma mano voy presionando un poquito para que quede lo más ajustado posible. Es ahora cuando corto todos esos rebordes, untando un poco de agua con la ayuda de un pincel. Y ahora con una leve presión, lo suelto. Voy a dejar que se seque completamente. Una vez que ya está seco, paso la lija, para retirar esa parte que no se ha pegado, que es la de la corteza que dejé sin pintar. Y de nuevo, paso una capa por encima de cola para decoupage. Del centro hacia afuera, para evitar que se formen arruguitas. Mientras se seca la tapadera, voy a darle con un color rojo country, para que vaya a juego con la flor. Pongo una pequeña cantidad y utilizando una esponja de maquillaje, voy a esponjear, no pintando en su totalidad, sino dejando ver por partes la madera y por supuesto el plateado de abajo de la lata. Y mientras lo hago, quiero mandar un fuerte abrazo y un saludo muy especial a todos vosotros, a todas y todas las que me estáis viendo desde el otro lado de la pantalla, que me escribí y me decía esas cosas tan preciosas. La parte de la cuerda también le voy a dar, dejando de igual modo entrever el color de la cuerda. Y una vez seco, le voy a dar con oro 24K. ¿Por qué elijo este tono? Pues porque tiene un dorado brillante maravilloso y que me va a dar un toque de lujo para este trabajo tan rústico. Voy a hacer un esponjeado, pero en esta ocasión no voy a pintar todo lo rojo, sino que voy a ir dando toques, toques, toques con la esponja, para que me vayan quedando pues un manchado. Se sigue viendo el color del palo, se sigue viendo el color rojo, pero con un así difuminado, en este color oro 24K. Yo he optado por dejarlo así con esta intensidad y ahora le voy a poner un poquito de polvo irisado. Es una especie de pulpurina muy, muy, muy brillante. Poniendo una servilleta debajo, porque esto bringa muchísimo, se llena de pulpurina todo. Y con el dorado aún un poquito húmedo, le voy a poner una buena cantidad para que se vaya pegando y vaya dándole un brillo especial. Esta pulpurina tiene la particularidad de que brilla según el tono que le pongamos de fondo. Queda como una escarcha. Como ya lleva bastante brillo en la parte de abajo, la tapadera la dejo en mate, pero sí que voy a darle así como un contorno a cada una de las hojitas con el dorado 24K. Y ahora voy a utilizar el mismo rojo country, para darle un poquito, como yo siempre digo un raspa violín, así a la parte de la madera. Y así de precioso queda el primer trabajo de hoy. Vamos a por el segundo. Utilizando una maceta de plástico que tiene una forma así como estrellada en la parte del borde, pongo un cartón y voy a marcar la forma. Una vez dibujada, la voy a cortar con un cúter, para que el corte sea lo más limpio posible. Voy a utilizar dos rodajas de esta, pero la siguiente la voy a cortar un poquito más grande. En un principio dibujo con esta plantilla sobre otro cartón, y me salgo hacia afuera entre medio y un centímetro. Y corto de la misma manera por el de fuera. Voy a pegar dándole unos puntos de silicona. La suficiente cantidad como para que no se me vaya a despegar. Aunque también podríamos hacerlo con cola blanca. Para que el cartón quede bien resistente, le voy a dar con gueso blanco. Utilizando una esponja, voy a darle golpecito, golpecito, hasta impregnar la totalidad del cartón. Tanto por detrás, como por delante. Voy a utilizar el Bey Ostra. Ya visteis que lo hemos utilizado también en el trabajo anterior. Y lo voy a extender muy bien. O bien con pincel, o bien con esponja. Voy a utilizar la cola para decoupage, para hacerle la decoración. Aplico una capa muy suave, que no tenga demasiada cantidad para que no se hagan arrugas. Y voy a ponerle una servilleta de papel, decorada con una corona súper bonita. Un color muy discreto, muy suave. Presiono ligeramente con la mano. Y al no haberle puesto mucha cantidad de producto, queda súper, súper pegadita. Voy a dejar que se seque por este lado. Y voy a decorar por el siguiente. Porque va a ser un adorno reversible. Vuelvo a utilizar el Bey Ostra de la misma manera que en la parte anterior. En la caja de información os dejaré a los enlaces a todos los productos que estoy utilizando, con un código descuento para que vuestras compras os salgan un poquito más económicas. Vuelvo a repetir el proceso con la parada de coupage. Y por este lado le voy a poner un precioso árbol de Navidad. Servilletas que podéis encontrar en Dipinto de Blu. No solo estas, sino miles y miles de diseños y dibujos diferentes. Y de nuevo hago igual. He recortado los bordes que tenía, que no me valían y ahora estoy pegando sobre la superficie. Una vez seca la primera capa, le estoy aplicando una segunda siempre del centro hacia los extremos. Voy a utilizar verde Hauser medio, ya sabéis que es uno de mis colores favoritos de decora americana. Y voy a pintar todo el contorno, ese centímetro que había dejado de más, en la rosca de fuera. El verde es muy similar al del árbol de Navidad. Le voy a dar esta capa y cuando se seque, una segunda. Ya lo tengo terminado por una y por otra parte. Y ahora toca rematar. Ya sabéis que el cartón, pues tiene una serie de agujeritos cuando se corta. Así que utilizando un cordón de cuero que lleva una piedrita o cristalitos así en tono plata, voy a aprovechar para pegarlo a todo alrededor y hacerle pues esa forma de ondas tan bonita que lleva y taparle ese huequecillo que va quedando entre el cartón. Lo hago con silicona caliente, poniéndole una pequeña cantidad, ya que el cuero y el cartón unen súper bien. Procurando, por supuesto, no salirme demasiado para que no se me vea nada la silicona. Igualito hago en el otro lado, en el borde. Para darle un poquito de relieve y utilizando la misma cola para decupar, voy a poner una gota en cada una de las bolas rojas. Y añadir un montón de purpurina en rojita para que se queden bien pegaditas encima. He engarzado un corazón hecho con porespan y una piña pequeña en una cuerda. Le voy a poner un poquito de pegamento para decupar. Y voy a añadir purpurina, pero ahora verde, para que vaya a juego con el árbol de navidad. Y ya está listo para colocar en su sitio. Una cinta de navidad, en rojo, me ha servido para hacer una argolla y de esta manera sacar un lazo para coronar esta rosca rueda de navidad. La voy a doblar así y después de liarle una tira finita de la misma cinta, abro y conformo un lacito zapatero. Y así se queda de precioso. Verde y rojo, rojo y verde. Plumitas verdes van a acompañar al lazo que va a coronar el trabajo. También le he puesto un trocito de cuerda de soga. Y ahora el lacito en medio. Y aquí está ya colgadito en la puerta, que es para lo que se ha hecho. Primero y segundo trabajo en el vídeo de hoy. ¿A cuál más bonito? Decidme cuál os gusta más. Y ahora nos vamos con el tercero. Ya sabéis que compré un montón de bolsa a pocos céntimos y que voy a personalizar. Pegamento para decoupage. Y una preciosa servilleta de un Papá Noel con un reno para decorar esta sosa bolsa. La servilleta la he comprado en Dipinto de Blue. Abajo dejaré el enlace por si queréis. Esta u otras muchas que tienen en la web. Voy a poner una capa súper finita porque no quiero que la servilleta se me arrugue. Y teniendo en cuenta que yo no voy a pintar el papel, sino que directamente aplico el pegamento. Va a ser una capa ligerita. Asiento muy bien la servilleta. Y me voy a ayudar de una bolsa de plástico. Para apretarlo bien y que no quede nada, nada de burbujas de aire. Una vez seco, voy a aplicar otra capa de cola por encima. Y ayudándome con aire caliente, lo seco totalmente. Ya está más decorado, pero sigue sucito. Y le voy a dar con una azul Bahama para empezar a darle vida a ese papel. ¿Y con qué lo voy a combinar? Con un marrón miel. Y voy a hacer un mal hecho utilizando una esponjita. Reciclando de esas que vienen en el betún de los zapatos. Unto un poquillo. Y voy esponjeando. Así. Dando golpecillos. No pintando, pintando, sino haciendo, como digo, un mal hecho. Metiéndome un poquito en zona, en la parte donde está Papá Noel. Pero tampoco en toda la zona. Sino un para allá y un para acá, como yo digo. Sin limpiar el azul, voy a mezclar un poquito con el marrón miel. Y voy a seguir guarreando. Fijaros. Se quedan las marquitas del interior de la bolsa de las asas. Pero yo no me preocupo, porque eso va a hacer que la bolsa tenga un toque así, como rústico y diferente. Es más, insisto, donde están las asas para que se note que está pintadita la bolsa. Sobre todo, pintadita a mano. Que son las cosas que más valor tienen. Y sigo mezclando el marrón. Mezclo de nuevo con el azul. Y sigo manchando. Ahora restregando un poquito más, para que salgan. Mancha, aposta. Así. Por unas partes sí, y por otras partes no. También le doy a las asas para que vaya a conjunto. Y un tocazo maravilloso le va a dar este mate metallic en bronce envejecido. Pongo un poco en un plato y extiendo. Para que quede una capita fina, pero no demasiado. Y uso ahora mi cuño de goma favorito. El de la letra antigua. Simplemente haciendo una ligera presión sobre la pintura. Y ejerciendo una fuerte presión sobre la zona a estampar. Van quedando esas letras ahí. Que brillan. Que quedan maravillosas. Quedan realmente espectaculares. Y no solamente la voy a poner en las partes de la bolsa donde solamente hay pintura. Sino también así por encima del Papa Noel. Y por algunas partes de las que quiero darle, pues ese toque diferente. Que lo hace, pues un poquito especial. Mientras más apretamos, más marcadita queda. Venga, vamos allá. Continuamos decorando. Al gorrito, a la parte roja. Le voy a poner una capa de la cola para decoupage. Porque va a quedar totalmente transparente después. Y le voy a poner purpurina roja. Gorrito rojo, purpurina roja. Y lo mismo hago con Rodolfo, pero en este caso con verde. Que era su color original. Y el pelito del gorrito, pues lo voy a hacer con esta nieve artificial. Que queda en relieve total y súper bonita. De esta manera va a quedar con un relieve absoluto. Súper, súper original. Y aquí voy a volver a utilizar de nuevo el polvo irisado. Esa purpurina finita. Que dependiendo de sobre qué superficie esté, se ve de un color o se ve de otro. Y una vez seco y cepillado, aquí está el resultado final. No me digáis que no queda precioso. Le he puesto dos bolitas enganchadas en una cuerdecilla. A modo de colgante. Y es que cualquier cosa que metamos en esta bolsa, va a ser un regalo maravilloso. Y después, la podemos utilizar para guardar cualquier tipo de cosa. Porque nos va a servir hasta de decoración. ¿O no? Venga, un comentario. A ver qué ha parecido este trabajo. Y desde qué lugar del mundo me veis. Y ahora ya, os mando besitos, besitos, besitos. Y hasta el próximo vídeo.